muy buenas a todos chavales bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy seguramente medio consultito hoy estamos con resident evil origin chronicles que no se llamaba tengo una ligada con los residentes ya que es normal y este juego lo que trae es el resident evil 0 y el resident evil original bueno la versión remasterizada de gamecube me ha dicho remasterizado en hd el resident evil original ya lo traje hace tiempo en un gameplay de pc el hd remaster pero este viejo al 0 y tengo muchas ganas porque el 0 salió en origen iba a ser en principio para 64 no salió salió para gamecube pero yo no llegué a jugarlo porque un juego que era muy complicado de conseguir muy muy complicado y claro dejó de venderse tal y cual y era muy 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 difícil de conseguirlo por ahí salvo que tuviera alguno medio que lo tuviera no tuve en ningún momento nadie que lo tuviera así que no puedes jugarlo así que tengo muchas ganas de probarlo y por eso digo que me llevan seguramente algún sustillo porque claro cuando jugué al resident evil hd remaster aquí en el canal primer vídeo que no va a ser series va a ser sólo ofensa a los primeros minutos vale pues claro en aquel entonces yo ya me sabía lo que salía pero en este caso no sé nada de lo que va a ser absolutamente nada porque ni he visto wall through ni he visto nada no he visto absolutamente nada bueno los trailers de aquella época de gamecube pero poco más deseas crear nuevos datos sí créame todo lo que haga falta que vamos a pasar vamos a pasarlo mal no tengo ganas de pasarlo mal cargar partida pero si le acabo de poner qué partida quieres cargar mira le voy a dar que reparar partida sólo para saber qué sale no hay partida chico que quieren cargar no hay no hay que cargar madre mía a ver nueva partida opciones extra vale pues bien un momentito las opciones y entramos del tirón idioma español claro ya está pues pues ala digo yo que no me hace falta nada más ala nueva partida en el normal mismo venga que medico pantalla amplia controles alternativos no sé que son los controles alternativos pero hay subtítulos y vamos a dejarlo así no sé lo que es pero bien así se va a quedar a midwestern town in america raccoon city a solitary island far off in the sea rock fort island an island that would become the second raccoon city sheena island there are still many unanswered questions about these seemingly unrelated yet intensely traumatic events though it is believed that the international enterprise umbrella was somehow involved little is known as to the origin of this faceless corporation when was it established by whom and how was the t-virus created to one cover the truth we must delve deeper into the events which transpired in the beginning before the mansion incident no voy a decir eso que este va se llama cero evidentemente porque va antes del primero vale do you think so too yeah what the fuck es ese ruido cojones hostia que ascazo chaval ese se colgado quien es chaval que se los invoca o algo ahi pues es un monje se comenzó a una investigación por algunos muertos bizarro en los suburbos de Raccoon City nothing in our training could ever have prepared us for the nightmare that ensued we never stood a chance what's going on? ancient failure, emergency landing ue chaval si que sale todo mal si demasiado que han caído derecho y todo ¿sabes? pero porque ha atacado solo al tren porque por ahí no parece que haya ningún bicho de esos alguien abre en el tren hostia chaval uy el liquidillo ese para la ejecución esos pobres soldados eran buenos hombres solo haciendo sus trabajos y a la madre los murió y los escapa bien todos separamos y observamos la zona nuestro amigo es brutal y ruta mantengan su guardia va como mola esta atmósfera de tensión ahí en plan resignébil de los buenos de los de toda la vida chaval vámonos uuuu yo no me acercaría mucho al tren guapa jajaja las manchas de sangre no te dicen que no entres en el tren la puerta hacia la supervivencia se ha cerrado es que como va saliendo poco a poco jajaja ya no hay vuelta atrás espera ¿no? eso es obvio era evidente bueno no se como son los controles porque ponía control no se que vale eso es el mapa muy bien r1 para cambiar el zoom aquí para cambiar el nivel que no podemos mover el mapa ver objetivos ah no ver objetos vale 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 pues bien a ver ah vale el gatillo es para sacar el mapa bien yo pensé que era otra cosa y no puedo como se apunta aquí eh así así no no puedo apuntar por lo que veo vale el triángulo es el menú este ya me lo imaginaba ¿no? es el triángulo o ha sido círculo o ha sido cuadrado es que como le das y tarda un rato jajaja vale supongo que es que tendremos que esperar para apuntar o algo si porque de momento no puedo hacer nada ah vale con este jude pues antes no apuntaba vale y supongo que para disparar será bueno ya lo sabremos vale a ver tiene que haber algún objeto o algo por aquí vamos a investigar está cerrada está cerrada vale bien por aquí está cerrada también aquí hay como un la puerta del restaurante está cerrada es imposible entrar vale aquí como una manita de un tipo aquí hay equipaje tirado por todo el compartimento los asientos están manchados de sangre y eso no te dice que igual no deberías entrar espabila vale le ha dado el menú sin que jude chicos me había confundido de botones mil veces lo digo vale bien vale otro vago vámonos oh las míticas puertas chaval jajaja que retro me encantan estas cositas tío es que tengo un montón de recuerdos vale y bien no le quites la radio que se va a enfadar míralo si es que te lo he dicho chica estaba el tío escuchando y los resultados de la quiniela y tu vas y se lo quitas ostias aquí como mucha gente no? y yo no se ni disparar vale con este no 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 pero tan así no ahí va dios ahí va dios quita de en medio vale me puedo pirar me puedo pirar oh vale ya esta arreglado jaja he gastado balas de ahí para nada es que la de apuntar para arriba tienes que hacerlo cuando estés más cerca para reventar en la cabeza pero lo he hecho demasiado cerca creo yo jajaja vale 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 están ya tranquilitos no? la intensa lluvia ha dejado paso a un chaparrón vale muy bien como se recargaba aquí las balas no así seguro que no guapa ostia y como y el cuchillo y eso no tengo bueno claro es que igual no llevo cuchillo claro que estoy acostumbrado resi de mi vida ahora y claro combinar con esto me tiene que haber una forma de recargar directamente desde aquí pero bueno cual? no lo se todo el mal ruido del mundo porque no se lo que me vas a ir en ningún sitio no se ni donde tengo que ir ni nada oh my god apunta uy este señor no parece que esté muy bien eh se lo que han atacado a este pobre desgraciado mientras dormía tiene el cuerpo cubierto de una sustancia viscosa por no lo toques chica coge las balas hombre menos mal jajajaja eh vale para ver lo que sea de la que llevamos pues perfecto vale aquí un documento día del pasajero 14 de julio hoy hemos recibido las órdenes del jefe nos ha encargado de la inspección del laboratorio de las montañas Arclay nos hemos organizado en dos grupos eh el nuestro habrá paso a investigar lo ocurrido con los experimentos abandonados 16 de julio por desgracia los experimentos para la producción del arma biológica tipo I-139 tuvieron que interrumpirse por proceder con esta investigación lo mismo ocurrió con el tipo I-139 todavía hay muchos que desconocemos sobre los efectos del virus de crustáceo WTF crustáceo? esos son los bichos de antes supongo aún quedan muchos aspectos interesantes por el que estudiar se ha comprobado que bastan unas pequeñas dosis del virus para provocar cambios considerables en la densidad, tamaño, reproducción de toxinas y desarrollo de la capacidad cerebral WTF cambios que varían según la especie y las condiciones nutricionales de los individuos si estos efectos llegan a controlarse podríamos crear un arma muy poderosa sin embargo la repentina síntesis de la membrana ocasiona ocasiona ah, pensé que era un nombre ocasionado ocasiona cierta por eso estaba buscando acento ocasiona cierta fragilidad y algunas zonas resultan bastante vulnerables lamentablemente una de estas zonas es la cabeza bueno, me está diciendo que le dispares a la cabeza me pregunto si en el laboratorio al que nos dirigimos estarán investigando sobre esto sería muy útil encontrar datos y muestras que nos ayuden a avanzar en nuestro experimento 19 de julio joder, es muy largo esto no, no, solo hemos quedado bando vale por fin se acerca el día, la emoción es cada vez mayor los periódicos de Raccoon y todos los canales de televisión se hacen eco de extraños asesinatos ocurridos en las afueras de la ciudad no puede ser el virus, no es imposible pero, y si... no no puedo preocuparme de eso ahora tengo que concentrarme en la investigación y asegurarme de que todo sale bien ahora se va a mover has conseguido el diario, muy bien no te muevas no te muevas, quédate ahí que está muy bien de hecho está como atado, ¿no? hay algo aquí, ¿ves? la... la silla tiene como un candado no sé que tiene ahí no parece que haya nada útil pues que bien y el bosca este no lo puedes coger no hay nada en los bolsillos vale veas que ahora abro la puerta y tengo un zombie que ha abierto la puerta de los de antes o algo me tengo que llevar algún susto tío que nunca he jugado a este Resident Evil vale, nada por ahí otra puerta por aquí no sé si he hecho bien pirándome del otro lado pero no sé, estaba un poco acorralado creo que... yo creo que he hecho bien os quiero pensar que he hecho bien apunta oh, la típica sala tranquila que bien hierbicas para curarnos hierba verde sí, por favor todavía no me hace falta curarme pero seguramente me hará falta vale, no vamos a leerlo todo porque es una locura esto es la cosa que me da rabia de los juegos antiguos pero no... no me da más rabia de los juegos antiguos sino que me da más bien rabia de los juegos de ahora que es como... yo comprendo que antes pusieran esto como texto porque en un disco no cabía pues las voces de todos los diálogos pero en los juegos de hoy que todavía te salgan documentos de texto sin que se hable me gusta como ves por ejemplo en el Tomb Raider o en el Bioshock que tú lo coges, lo pones y se escucha mientras estás jugando eso está de lujo vale, ¿guardar partida? no, creo que no porque... porque de momento acabamos de empezar ¿qué quieres que guardes, tío? si es que no he hecho nada y solo he mirado dos habitaciones más para adelante guardaré de momento no creo que haga falta a ver por aquí uy, esa esquina esta esquina es muy Resident Evil, eh es que estos Resident Evil tibus daban miedo porque como no veías lo que te ibas a pasar te llevabas todos sus tacos te ha cerrado y no se puede abrir la puerta pone oficina del revisor tú te vas a levantar y lo sabes tú te vas a levantar en cuanto coja eso y lo sabes tiene algo en las manos, ya verá llave del tren sí, lo quiero coger y ahora te levantas, ¿verdad? claro que sí claro, sí uy, no hostia, tú, el tío este, el prisionero hostia, chaval ha, 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 ha ha Yo no iría por allí, hay zombis Wow, 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 wow ¿Qué pasa aquí? Wow, 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 wow No empecemos ya con perros, tío Mira que le extingo asco a los perros del Resident Evil, tío No me jodas Que por cierto, no sé por qué estoy en Resident Evil, si es evil Pero da igual, es que estoy de los nervios Hijo perra, suelta, suelta Suelta, me cago en la leche ¿Ya? ¿Ya, no? No, porque la música sigue Y eso no me gusta Hostia, aquí hay más Me cago en la leche Ven aquí, cabrón Que encima no lo veo Vale, ya está, he sacado mala música No, ¿por qué entras? No quería entrar Dios Qué nervio, chaval ¿Cómo puedes empezar? O sea, el juego empieza fuerte, eh O sea, empieza primero con los zombis que te acorralan Y tú estás como... No sé cómo se hace nada Y luego ya los perros que son el enemigo más Por culero Con crece de los Resident Evil, eh A ver, vamos a... Venga, me voy a tomar la hierba Manda a la neice que acabo de empezar el juego Y ya estoy con hierbas, tío Madre mía Vale, tengo la llave del tren No sé si me servirán para esta habitación Me imagino que no Pero bueno Está cerrada y no se puede abrir Claro, la tendré que cruzar Al otro lado seguramente Sigo pensando que este hijo de pera Se va a levantar Más temprano que tarde, eh Está cerrada Y esto es de tarjeta No tenemos tarjeta Vale, tendré que cruzar Al sitio donde estuvimos antes Con todos los zombis A ver si por suerte Se los ha cargado el... El tío este El teniente Porque si no vamos a tener aquí El comité de bienvenida ¿Sabes? De los que no me cargué antes Un cuchillito vendría muy bien Rebeca, hija mía ¿Cómo te metes aquí Sin un maldito cuchillo Que no ocupa hueco? Vale, siguen aquí Venga Bien Ahí en el suelo Donde tienes que estar Eh Quitado aquí Perra Bueno, pero si no me da tiempo A disparar, tío ¿Qué es esto? Intenté darle la cabeza Pero no me da tiempo Venga, otro Vámonos Combo Vamos con el combo Corre, corre Anda Joder, chaval ¿Dónde disparas, chica? ¿Dónde disparas? Madre mía Madre mía Vamos a recargar aquí un poquito Ja, ja, ja Ya no me acordaba Cómo se jugaba A los Resident antiguos, tío Ya, vamos Voy con todos los reflejos Perdidos, chaval Ya, ok ¿Os habéis calma un poco? Sí, porque ya sale la sangre En el suelo Esos que están muertos Pero no tengo Para quemarlos Este no es como El Resident Evil remake Este que tienes que quemarlos Y demás Vale, tengo aquí unas escaleras Y aquí supongo Que es donde se usa La llave, ¿no? No, aquí no Era en el siguiente vagón Claro Aquí va Como hagan más zombies Me revientan aquí en un momento No, ¿eh? No, ¿eh? No me creo que lo hayan matado el eh, si no nos hubiera matado ya Pues no me ha matado antes eh No creo yo, me da a mi que el que lo está matando no ha sido el eh Ay que no funciona el whatsapp Pero que disparas ahora, si no le doy al botón, que cojones Vale pero aquí no, porque esto es para salir Madre mía pues voy reventadico ya eh, la pobre como la llevo Pues podría haber pasado todavía de esos de ahí eh Quieres dejarla así, si la llave no me va a salir para mandar para que la quiero Me lo explicas He dicho algo, he reventadísimo, pero es que estaba apuntando para arriba para darles la cabeza Y cuando le iba a dar, es que no me daba tiempo, es que no me daba tiempo tío Me pillaban antes, que guarros Es la falta de costumbre chicos, de la jugabilidad de los residentes antes Otra vez, bueno No ¿Por qué no vamos a cooperar? ¿A cooperar con tú? Escucha, pequeña chica, si no te notas, hay algunas cosas muy emocionadas en este tren, y por ejemplo quiero salir de aquí. No pienso que nos damos una oportunidad de hacerlo solo. ¿Tienes que me confiar en ti, un felonado querido? No necesito tu ayuda. Puedo manejar esto de mi propia. Y no me llamas pequeña chica. Bien, mía, ¿qué debería llamarte? El nombre es Rebeca Chambers, pero eso es el Oficer Chambers para ti. Qué perraco. A ver qué hay por aquí. Tiene pinta de ser una puerta automática. Ahora no hay suministro eléctrico, así que nos abrirá. Muy bien. Venga, vale, que te vas a quedar ahí. Muy bien. Aquí un documento que vamos a pasar de largo. Qué tal. Es que así luego puedo leerlo por mi cuenta. No sé por qué me da que me van a reventar, eh. O sea, pero lo estoy viendo, pero así. Lo estoy viendo, vamos. A ver, por aquí hay algo. La barra lleva varias hojas con los pedidos de los clientes. Muy poco útil veo yo eso, eh. Hay una comida a medio terminar. No sé yo quién la pruebe, ¿sabes? Mal rollito, mal rollito. Mal rollito. ¿De verdad, chicas, piensa que va a estar bien? Oh, qué asco, chaval. Hostia, 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 hostias. ¿Qué cojones? Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Ayúdame, tío. Ayúdame. ¿Me puedo ir por aquí? No, por aquí no se puede ir. ¿No vinéis a ayudarme o qué? Hostia, 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 hostia. ¿Me han matado o qué? Me ha faltado poco, vamos. ¿Ves? El tío no puede ir. Si no me hubiera matado ahora, ¿sabes? Bueno, vaya pro, chaval. Vaya pro. Ah, ¿que es una tía o qué? Mira, ¿los maneja él, tú? Bueno, él o ella, lo que sea. Puede ser un tío también, ¿eh? ¿O es un tío muy gay? ¿Muy afeminado? ¿O es una tía? ¿Ves un tío? Pues vaya voz que tiene, ¿sabes? ¿Quién está controlando el tren? Ven y vean el primer carro de la engine. Escucha. Tenemos que cooperar con nosotros desde ahora. ¿Lo has visto? Bueno, no... ¡Claro, chica! O quizás te gusta ser un tío. Bien. Pero solo recuerdas, te lo haré si te intentes algo divertido. Bien. Ahora, tomas estos con ti. Pues te está dando munición y todo. No puede ser el mal, hombre. Uf, qué mal rollito, chaval. Casi preferiría que viniera conmigo, ¿eh? Porque la chica está un poco penca. Aquí es del segundo personaje. Cambio de personaje. Puedes alternar entre los dos personajes protagonistas. Rebeca y Billy para utilizar sus diferentes habilidades y profesiones del juego. ¡Oh! El personaje que controle será el principal. Para el personaje que no controle será el aliado. ¡Oh! ¡Qué listo! Aliado suele moverse... Moverse solo, pero puedes usar para controlar lo por ti mismo. ¡Anda, gracias! El gil aliado de la pantalla de estado podrás decidir cómo quieres que actúe. Solo ambos personajes se mueven por separado. Equipo del aliado sigue el personaje principal. Ofensivo, pasivo... Vale, sí que hay aquí mil movidas. Vamos, tócate las narices. Si el aliado es atacado, ambos personajes morirán a sufrir heridas graves. ¿What? O sea, si se mueve el aliado a tomar por saco. Tiene la siguiente habilidad. No puede combinar hierbas. Vaya por Dios. Especialmente hábil en combate. Puede empujar otros objetos grandes. Esta puede combinar hierbas, no se defiende muy bien, ya me he dado cuenta. Puede utilizar el botiquín para mezclar sustancias químicas. Vale. Vamos, que mejor usamos al tío menos cuando queremos mezclar hierbas por lo que veo. Es que la tía hace así y tarda la vida en empezar a manejarse. A ver, mira, es verdad. Y puedo controlarlo yo y todo, tú. Qué curioso. A ver, ¿y cómo cambio de uno a otro? Supongo que aquí, ¿no? A ver. Aliado, ofensivo, equipo. Vale, pero si quiero cambiar de uno a otro. Cambiar, ¿no? Ahí estamos. Oh, este tiene cuchillo. Menos mal, chaval. Y un mechero. La leche. Cuchillo será... Si este es así, el cuchillo será... ¿Cómo se usa el cuchillo, tío? Antes era pulsando un botón igual que el gatillo, pero ahora no sé con qué es. Con esto es el mapa. Pues el cuchillo, mira, el cuchillo se usa con... A saber. Con a saber. Claro, antes era así. No, esto es para disparar. Y sacabas el cuchillo con otro botón. Pero ahora no sé exactamente cómo es. Bueno, pues como sea. A ver, aquí había algo que lo he cogido, ¿no? Ah, no, que el brillo es... Vale, vale, que el brillo es de la... Vale, vale, ya está. El brillo es de los cristales. Hay una escalera. Parece que conduce al techo del vagón. Si hubiera escalera, pues... Igual sí, ¿sabes? Igual sí, porque si tenemos que llegar al vagón principal parece que lo han encendido casi que mejor por arriba que por dentro que no pueden salir bichos. Aunque bueno, vete a saber lo que nos encontramos arriba. Ojito también, ¿sabes? Vamos. Uy, estoy escuchando cosas raras, ¿eh? Vale, estoy escuchando eso de ahí que es como... Algo que está como... Electrificándose o algo así. ¿Ves? Ahí hay algo como roto o no sé muy bien. Vale, aquí es por donde entran los bichos. No me voy a salir del techo. Él me ha regalado acercarse más. Pues baja con el agujero del techo. Vale, pues... Vamos a bordearlo o algo. Vale, ¿y esto de aquí? Esto lo que hay que mirar, ¿no? El cable de alimentación se ha partido. ¿Volver a unir el cable? Sí, pero que no te dé un chispazo. Ten cuidado. Vale, lo una sí ya está, ¿sabes? Sin cinta aislante ni nada. Lo engancha y ya está. ¡Oh, lolo! ¿Qué es eso, tío? ¿Qué narices? ¿Pero qué narices? Vale, hierbecitas. Bien, van a venir bien. Coge y hierba. Sí. ¿Y la chica dónde está? ¿Qué se ha quedado arriba o algo? Sí, la chica. No parece que está aquí conmigo, desde luego, vamos. A ver, Rebeca, ¿dónde te has metido llave del tren? Muy bien. ¿Cuántas llaves del tren hay? Porque la otra vez también nos dieron uno que era llave del tren. El ascensor de servicio se ha parado en la primera planta. ¿Llamas el servicio? Pues sí. No sé para qué. No sé qué nos va a salir, pero bueno. Una cabeza. Vale, esto será... No, esto será porque si a lo mejor hay una parte que vayas por separar los dos personajes pues puedes mandar un objeto de arriba abajo o lo que sea. Curioso. Hay algo atascado en la cerradura. Por eso el manillar no gira. Con algo afilado podría sacar. Lo que tapona la... Vale, bien. Claro, igual es que en este Resident... Claro, es que... Ah, vale. Aquí podemos caber de una u otra con triángulo. ¡Hala! ¡Qué guapo tú! Vale. Claro, vea. Aquí hay que equiparlo. Es que ya no me acuerdo de los Resident antiguos hace tanto tiempo. ¿Qué caga? ¿Sí o algo? Creo que ya lo hemos quitado, ¿no? Hay algo atascado en la cerradura. Y por eso el manillar no gira. Con algo afilado podría sacar lo que tapona la cerradura. ¿Y qué uso afilado? Tío. Se ha derrumbado tal y cual. Bueno, supongo que me tocará cambiar de personaje o algo así. Porque este tío no tiene nada afilado que yo sepa. A ver... El cuchillo, ¿no? Vamos a ponerlo... La pistola. Pues igual tengo que cambiar a la tía y hacer algo, no sé. A ver, la tía bajar no puede bajar, ¿no? Vale. El tío está intentando ir por aquí. Vale, por aquí. Bueno, pero para llegar ahí no veas, ¿no? Con algo afilado se puede sacar, pero vamos, el cuchillo desde luego no lo ha hecho. Vale, vamos a cambiar al tío otra vez. Quizá algo afilado. Algo traje a la cerradura, pues el maillard no gira. Con algo afilado podría sacar lo que tapona la cerradura. Coño, el cuchillo no está suficientemente afilado. ¿Qué pasa? ¿Que no tiene punta o algo? Voy a intentarlo otra vez a ver si es que tengo que apuntar para abajo o algo. ¿Qué han hecho así? Ha sonado un algo. No, está claro que con el cuchillo no es. Supongo que habrá que ir por el otro lado con la chica o algo y abrirle la puerta, pero claro, no sé hasta qué punto se podrá hacer eso. A ver, baja por ahí, guapa. Baja la escalera. Sí. Uy, qué más rollito. Está guapo este lleva dos personajes, me parece muy muy chulo. De hecho, es el primer Resident Evil. Bueno, el primer Resident Evil de los antiguos que se hace porque de los nuevos sí que hay. A ver, el tío está aquí, ¿no? Atascado. Está cerrada por el otro lado. Claro, es que por aquí no podemos salir de ninguna manera, pero es que el tío está pasando esta puerta. Bueno, pasando esta, no, pasando más bien la siguiente. ¿Y qué vas a usar afilado, tío? What the fuck? Estoy todo rayado ahora mismo, ¿eh? Me mola mucho esto, los distintos personajes, pero estoy todo rayado ahora porque no sé qué tengo que hacer. El tel se ha derrumbado, como si en fuerte hubiera destruido tal, aquí no hay nada para coger, aquí tampoco hay nada para coger, esto es el ascensor ese. Pues tío, o sea, algo afilado, llevas un cuchillo, si no lo puedes hacer, algo va mal, ¿eh? Atejar los aceleradores, pues eso es maría, vale, espera, 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 a ver si es que tengo que entrar al menú y darle a usar o algo así. Aquí, combinar, examinar, desechar, pues un cuchillo, no tiene más, ya está. Hostia, la tía está, la tía está que se muere, ¿eh? La tía está que se muere ya, pero vamos, no puedo usarla ahora, pues chicos, no tengo ni idea que sea eso que hace falta ahí, pero bueno, lo vamos a dejar por aquí, así que espero que os haya gustado mucho, 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 simplemente quería enseñaros los primeros minutos del juego para que veáis cómo es, Resident Evil a lo retro, bueno, a lo retro, a lo como eran antes, pero con los gráficos de la remasterización, bueno, de la remasterización, la remasterización era el primero que se remasterizó en Gamecube y esto ya directamente pues le pusieron los gráficos a remasterización, claramente. Así que nada chicos, espero que os haya gustado mucho, 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 si os ha gustado, sabéis darle un like, es más, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta otra! ¡Gracias!